vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy toca día especial toca día de estreno todo viene a colación de un vídeo que publiqué hace cosa de una semana en el cual hablaba de los formatos más populares dentro de magic arena es decir aquello lo que nosotros jugamos la información la extrajimos fácilmente del tracker patrocinador del canal antapet.gg ya sabéis tenéis enlace también debajo del vídeo en la descripción y bueno el caso es que nos venía a decir que dentro de los formatos competitivos que estamos viendo por aquí sin mucha sorpresa en torno al 90% de las partidas se jugaban al mejor de una partida y en torno al 10% se jugaban al mejor de tres partidas más o menos sin hacer cálculos exactos y además simplemente con la información que nos provee el tracker que es de los jugadores que usan dicho tracker pero bueno seguramente si lo extrapolásemos al total de todos los jugadores de magic arena la información sería la misma prácticamente con muy pequeña variación y dentro de los formatos competitivos a lo mejor de una partida el más jugado obviamente sin sorpresa es el formato estándar es el formato rey porque es el que está compuesto de las colecciones más recientes y aunque es cierto que suele rotar todos los años y algunas cartas dejan de ser legales en formato estándar y entran otras nuevas es al final el formato más fácil de es el formato en el que es más fácil conseguir mazos y cartas básicamente no porque los premios los dan en estos sobres de estándar y de cualquier recompensa que da el juego etcétera etcétera entonces y también es más divertido estar siempre al tanto de las últimas cartas y jugar cosas nuevas para la mayoría de jugadores es más divertido que jugar siempre el mismo mazo antiguo que es más estático no cualquier otro formato más antiguo el segundo formato competitivo más jugado resulta que es el nuevo formato intemporal el nuevo formato timeless que salió hace nada más que un mes y es el segundo formato más jugado y ya parece que se ha establecido como el segundo formato más jugado lógicamente la primera semana la segunda semana la tercera semana que será un nuevo formato pues va a tener mucho tirón entre la gente y la gente lo va a jugar pero ya ha pasado más de un mes desde bueno ha pasado exactamente un mes desde su lanzamiento y parece que ya se ha establecido como el segundo formato más jugado y era al final han acertado han sacado un formato ya lo comentaba el otro día que parece que es el que quería la comunidad el que quería la gente estamos contentos y yo desde luego en el último mes prácticamente todo el contenido que he subido al canal ha sido de formato intemporal así que y vuestra acogida por la acogida por vuestra parte del formato también ha sido muy buena entonces todo indica que sí que parece que ha venido para quedarse el siguiente formato más jugado competitivo era es formato histórico antes era el segundo pero ha venido a ser sustituido por el formato intemporal posiblemente intemporal sea muy parecido a histórico con el aliciente de cartas todavía más poderosas en formato histórico decidieron prohibir algunas cartas muy poderosas que están en mágica arena como el de ritual ritual siniestro necropotencia yo que sé channel sneak attack bueno una serie de cartas muy poderosas que decidieron prohibir en histórico para que el formato estuviese más balanceado pero lo hace quizás pues menos variado y menos divertido y en cambio intemporal es un vale todo así que la gente está jugando intemporal y ha venido a sustituir un poquito el formato histórico el siguiente formato más jugado después de histórico es explorador y yo el otro día comentaba que me parecía un poquito triste que el formato explorador se hubiese quedado así un poquito pues como el último como el patito feo dentro de los formatos competitivos de magic porque el formato explorador es prácticamente idéntico ya a día de hoy al formato uno de los formatos construidos que se sacaron de la manga también hace pocos años pero bueno que es de los más queridos y más jugados y es el formato pioneer como digo es prácticamente igual que pioneer que es el formato físico dentro de muy poquito tiempo será exactamente igual le faltan muy poquitas cartas que sean relevantes en el formato y sin embargo no acaba de despegar en magic arena una curiosidad que sí que vimos es que en formato explorador casi bueno casi todos no el 30% de las partidas se jugaba al mejor de tres y el 70 al mejor de uno que es el porcentaje más alto de todos los formatos de best of three dentro de magic arena qué significa eso pues que hay mucha gente que proviene del magic físico y más concretamente del magic competitivo que juega pioneer y que está probando explorador en magica arena y por eso hay tanta gente jugando el mejor de tres partidas sin embargo todos los demás formatos el porcentaje es muy 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 polar y está muy polarizado hacia el mejor de una partida hacia el best of one no y el último formato el menos jugado para sorpresa de nadie es el formato alquimia poquísima gente lo juega y de hecho muy posiblemente muchos de los datos que tenemos de partidas de alquimia sean erróneos en la razón es que magic arena te etiqueta los mazos por defecto como mazos de alquimia entonces seguramente muchas partidas casuales se estén disputando el formato alquimia cuando realmente el jugador no sabe ni siquiera lo que es el formato alquimia y no pretendía jugar en formato alquimia así que seguramente el dato que ya es pauperrimo es el juego es el formato del juego menos jugado de todos con mucha diferencia seguramente incluso esté hinchado o sea que sea todavía peor es el gran fracaso es el mayor fracaso que ha tenido magic arena en estos cuantos años de existencia tiene magic arena los mismos que este canal cinco años un poquito más de cinco años pues en los cinco años y pico que lleva existiendo magic arena el mayor fracaso el mayor error que ha cometido magic arena ha sido el lanzamiento del formato alquimia que no gustó a nadie y además ya con el paso de ya han pasado un par de años desde el lanzamiento con el paso del tiempo hemos podido comprobar que sigue sin gusto a nadie y además se nota que la propia empresa magic arena bueno with us of the coast que es la que está detrás de magic arena lo tiene también un poco ya olvidado porque su plan era lanzar x colecciones al año de alquimia para ir potenciando el formato y cada vez va sacando menos ya no va cumpliendo los plazos que dijo que iba a cumplir con los lanzamientos de alquimia y se ve que está lanzando mucho menos producto orientado alquimia o específico de alquimia vale pero este vídeo no va de todo esto porque de los formatos competitivos os acabo de decir cuáles son los más jugados y los menos jugados pero el formato más jugado de magic arena es estándar y el segundo formato más jugado de todo magic arena no es ninguno de estos que está aquí sino que es un formato que no es competitivo que no tiene forma clasificatoria no hay ranking sobre él y es brawl efectivamente el formato brawl es el segundo formato realmente más jugado de magic arena y me sorprendí bastante por los números se juega más incluso que intemporal o que histórico o que explorador y por supuesto que alquimia brawl es una pequeña anécdota os comento porque es un poco complicado el tema de brawl brawl lo lanzaron hace unos años como brawl estándar vale era brawl realmente nació como una versión de estándar parecida a commander commander es el formato físico seguramente más popular de todos porque todo el mundo tiene un mazo de commander y todo el mundo juega commander y casi todos los jugadores casuales juegan commander porque es muy cómodo no es muy peculiar commander vale porque el mazo tiene que ser de 100 cartas todas ellas distintas excepto las tierras básicas de las cuales si puedes llevar cualquier número pero del resto de cartas tienes que dar como máximo una copia y tiene además un comandante que en commander tiene que ser una criatura legendaria obligatoriamente y las cartas del mazo tienen que ser todas ellas del color de la identidad de color de tu comandante la identidad de color son los colores que aparecen en la carta vale para no liarme mucho con la explicación de lo que es la identidad de color cualquier color que aparezca en la carta es identidad de color de esa carta así que si tu comandante tiene en el coste rojo y verde y luego en el en su caja de habilidades tiene una habilidad azul la carta tiene una identidad de color rojo verde y azul vale bueno el caso yendo al grano entonces sacaron en magic arena algo parecido brawl brawl se llamaba brawl a secas vale no se llamaba brawl estándar al principio sino que se llamaba brawl y ese formato brawl era quería ser como commander pero era sólo con 60 cartas los comandantes podían ser criaturas o planeswalkers legendarias vale igualmente pero tenían que ser planeswalkers también podían ser planeswalkers además de criaturas y bueno se empieza con 25 vidas en commander y en brawl eso sí también es exactamente igual lo de las vidas pero el tamaño del mazo son sólo 60 cartas y sólo con cartas de estándar mientras que commander permite cartas de cualquier colección de la historia de magic desde el principio hasta el final lógicamente tiene una lista de prohibidas muy grande o tal pero bueno en brawl estándar están permitidas sólo cartas del formato estándar brawl lo que salió hace como digo no sé cuánto hace tres años ya lo mejor salió brawl verdad bueno el caso es que ha pasado el tiempo brawl estándar no cogía popularidad vale porque era demasiado distinto al commander original al cual quería emular y de repente un día porque así funciona magicana yo no sé si si tienen un plan sin una hoja de ruta a largo plazo de lo que van a hacer o de lo que piensan hacer o se les ocurren las cosas y las hacen hoy se nos ha ocurrido pues de repente un día lanzaron brawl histórico vale y el brawl histórico fue distinto al brawl el brawl normal era con 60 cartas en brawl histórico dijeron vamos a hacer que sea un poquito más parecido a commander y dijeron brawl histórico va a tener cualquier carta de magic arena no se ceñía únicamente a estándar sino a todas las cartas que existían en magic arena lógicamente con sus respectivas cartas prohibidas eso es inevitable siempre hay cartas prohibidas en todos los formatos y vamos a permitir que se puedan jugar 100 cartas claro diréis y porque en brawl estándar en el brawl original no dijeron 100 cartas pues porque sencillamente en formato estándar es muy difícil juntar un mazo de 100 cartas porque son muy poquitas colecciones las que están en estándar hay muy poquitas cartas en estándar entonces era un problema montar un mazo de 100 cartas con tan pocas cartas en total disponibles en cambio ya en histórico como el pool de cartas es mucho más amplio el abanico de cartas es mucho más es mucho mayor ya sí que era factible permitir mazos de 100 cartas así que brawl histórico nació pues fue como creo que fue recordar un evento un evento de estos de entre semana o un evento puntual y que no venga vamos a inventarnos esto y tuvo muy buena acogida por parte de la comunidad el recibimiento fue muy bueno y la gente lo aplaudió y lo jugó mucho y decidieron dejarlo dentro de magic arena y con el paso del tiempo fijaos este brawl que pone aquí brawl aquí está explicado construye un mazo singleton singleton quiere decir con una copia de cada carta como máximo excepto las tierras básicas de cartas eternamente legales supongo que se refieren a histórico y centradas alrededor de una criatura legendaria o un planeswalker legendario que va a ser tu comandante el mazo tiene que tener 100 cartas incluyendo el comandante también el mazo obligatorio de 100 cartas y al final se ha convertido en la palabra brawl dentro de magic arena ya no es el brawl original que era para estándar sino que ahora es brawl es el brawl histórico lo que antes era brawl histórico ahora es brawl y lo que antes era brawl ahora se llama brawl estándar que solamente pues aquí no había fijado que estaba explicado en la parte de arriba la más o menos las reglas de cada formato bueno pues el otro día en el vídeo es en el cual yo explicaba cuáles son los formatos más jugados de magic resultó que como brawl era el segundo más jugado en los comentarios también lo decíais mucho que sí que jugáis brawl y que os apetece ir a ver algo de brawl aquí en el canal y dicho pues vamos a hacer mi primer vídeo de brawl bueno a ver algún vídeo de brawl he hecho pero no no queriendo cubrir el formato brawl sino venga hoy vamos a hacer un brawl pero a lo mejor he subido uno o dos vídeos de brawl en todos estos años y ni siquiera los recuerdos a lo mejor ni los he subido quiero a lo mejor lo hice en algún directo en antaño en twitch o en algún directo aquí en youtube un día jugamos brawl o algo por el estilo yo ni lo recuerdo haber subido un vídeo específico de brawl seguro que lo he hecho porque este canal cuántos vídeos tiene ya pues tendremos casi 2000 vídeos seguramente en el canal y en estos casi en estos más de cinco años seguramente haya más de más de 2000 vídeos o haya aproximadamente dos vídeos seguro en 2000 vídeos alguno habré subido de brawl al menos hablando de ello bueno el caso es que dicho venga por vamos a hacer vamos a meter un poquito de brawl aquí en el canal y he preparado bueno lógicamente no tengo ni idea del formato no lo he jugado nunca así que me estado informando me estado documentando y he visto que el formato bueno que el mazo más jugado del formato es este mazo de atraxa pero cuidadito esto no es la atraxa que tenemos actualmente en estándar es otra atraxa que es distinta aunque los costes son los mismos verde blanco azul negro sólo cuesta estos cuatro manos y es un 4-4 buena vigilancia toque mortal vínculo vital supongo que se lleva esto como comandante pues porque la relación cálida coste es muy buena vale por solamente 4 de mana es un 4-4 vale estadística normal pero tiene cuatro habilidades muy buenas y además al final el turno prolifera con lo cual funciona muy bien con planeswalkers entonces claro pues aunque bueno con cualquier cosa que pueda proliferar pero lógicamente una de las cosas con la comunidad pues son planeswalkers porque puedes poner contadores sobre esos planeswalkers perdón así que esta atraxa bot de los magistrados es el comandante del mazo me imagino que también se lleva porque al tener cuatro colores pues te permite un abanico muy amplio de cartas distintas dentro del mazo obviamente cuando hagamos brawl aquí en el canal no voy a hacer un deck tech del mazo no voy a ponerme a explicar carta por carta porque llevamos unas espadas en guadañas un entregar al mar o una empujón fatal vale la porque como todas las cartas son distintas excepto tierras básicas que puedes llevar varias por ejemplo aquí tenemos dos bosques por cierto nevado no hace que la tierra deje de ser básica vale no es un nevado no es un subtipo de tierra sino que es lo que se llama un super tipo de permanente así que la tierra sigue siendo básica y nevada como ya también comenté en un vídeo recientemente que salió una tierra nevada ya me voy a poner un segundito a explicarlo entonces como podéis ver pues llevas puedes llevar todas las tierras básicas que quieras de acuerdo pero del resto de tierras tienes que llevar como máximo una y del resto de cartas pues también como máximo uno entonces tenemos aquí un mazo de control con muchos planeswalkers muy poderosos muchos de ellos y sobre todo bueno pues con el comandante atraxa voy a hacer como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a mágica arena y probarlo y jugarlo etcétera etcétera si os gusta y bueno pues yo creo que si este vídeo tiene un buen recibimiento y os gusta la temática de brawl pues iré trayendo más vídeos de brawl vale otra cuestión voy a hablar un poquito sinceramente sin tapujos de mi canal vale y es cómo funciona este canal pues desde que nació el canal cuando yo empecé con con magic bueno cuando empecé a subir cuando creé este canal de youtube dedicado a magic fue porque salió magic arena dije guau me encanta voy a hacer un canal sobre magic arena porque creo que es el momento de hacerlo de lanzarlo y efectivamente pues el tiempo me dio la razón fue un acierto hacerlo porque bueno pues el canal ha tenido mucho éxito y estoy muy contento y muy agradecido por todo el apoyo que me habéis dado siempre desde el principio pero una de las características principales es que yo cada día aunque sí que es cierto que subo un vídeo cada día casi de forma religiosa aunque a veces fallo pero bueno como casi como de forma obligatoria realmente cada día hago lo que me apetece sinceramente desde el primer día siempre he hecho lo que me ha gustado y si me ha gustado jugar estándar pues he estado subiendo vídeos de estándar y si me ha gustado hacer vídeos de reglas de magic por ejemplo al principio hice muchos vídeos de reglas de magic y pues los he hecho y si me ha gustado jugar intemporal el mes anterior fue prácticamente dedicado a intemporal y cuando me ha gustado analizar colecciones pues he analizado muchas colecciones y cuando ahora empecemos con brawl si me gusta pues a lo mejor tenemos un mes de brawl el caso es que lo que quiero decir es que en este canal siempre habéis podido ir viendo mi relación con magic no solamente a un señor aquí jugando a magic no aquí en este canal no he visto solamente a una persona jugando a magic la novedad o lo que esté de moda o lo que corresponda o vamos a ganar vamos a ganar que mucha gente es así no hay que ganar la vida mi vida como no tengo una vida fuera de esto toda mi vida es esto tengo que ganar aquí para demostrar que soy algo que valgo algo no aquí no está el objetivo yo simplemente lo hago para divertirme desde el primer día voy cada día por eso hago lo que me apetece no entonces bueno como digo se ve mucho mi relación con magic cuando estoy contento con magic se nota estoy contento con magic subo vídeos divertidos pruebo cosas juego mazos distintos lo que sea cuando estoy enfadado con magic se nota porque les doy cera porque a veces magic te da razones para enfadarte con ello porque forma parte de nuestra vida es algo importante en nuestras vidas magic para la mayoría de nosotros no lo es todo magic lo que estaba diciendo hace un momento pero sí que es importante yo llevo 30 años casi ya unido a magic y es parte de mi vida lógicamente no entonces hay días de felicidad días de enfado cosas que aburren cosas que divierten y lo vais viendo día a día aquí desde hace ya pues más de cinco años muchos de vosotros sé que estáis desde el primer día prácticamente al canal le costó arrancar porque en youtube es difícil arrancar y cuando yo empecé en magic pues antes todo era campo como se suele decir no había nada y había pues no sé si lo que había realmente es que nunca me preocupaba mucho de lo que había pero sé que no había mucha cosa y dije pues mira casi nadie está haciendo nada de contenido de magic interesante y por eso hace cinco años pues creé el canal dije vamos a hacer un canal sobre algo que la gente no está aprovechando no está haciendo vídeos sobre esto y prácticamente no había nada de magic y entonces por eso empezó el canal y con el paso de los años también es cierto y aquí también voy a ser sincero con el paso de los años se ha acabado convirtiendo en mi trabajo en mi profesión pues yo tengo mi canal de youtube de magic tengo mis patrocinadores y tengo una responsabilidad y una obligación de subir vídeos y es cierto es malo es malo cuando conviertes algo en tu profesión cuando vives de algo ya no piensas en divertir a la gente divertirte tú etcétera etcétera sino que muchas veces estás pensando en a ver cómo saco más dinero de aquí no me gusta yo nunca he hecho nada por dinero y espero que nunca tenga que hacer nada por dinero sino que a mí lo que me ha ocurrido siempre es que mi afición o lo que me ha gustado ha generado dinero y he podido vivir de ello así ha sido toda mi vida afortunadamente con magic ha pasado y bueno como magic pues da el dinero que da porque no es un juego súper masivo como otros pues tengo un par de canales más de youtube ya sabéis tengo de lo que va surgiendo el de marvel snap que tiene ya pues más de un año tiene ya un año y dos o tres meses adicionales que bueno pues marvel snap tiene bastante éxito tiene a ver tiene muchos más jugadores que magic marvel snap pero es un juego de móvil mucho más ya sabéis mucho más residual en cuanto a el fanatismo de los jugadores no no es como magic magic es súper un fan de magic es un jugador férreo de toda la vida que va a dar su vida por magic en cambio un jugador de marvel snap es un jugador que no es algo que lleve tantísimos años ni y es mucho más anecdótico un juego de móvil lo juegas en el váter entonces a lo mejor un jugador marvel snap el juego de cartas de marvel está hoy jugando a marvel snap dentro de tres meses está jugando a cualquier otra cosa entendéis lo que quiero decir no la relación entonces bueno vamos marvel snap el canal pues también ha ido bastante bien muchas gracias a víctor si está viendo este vídeo un saludote enorme a mi amigo arrast ms que bueno arrast ms su canal de marvel pero también juega magic un amigo que además lo conocí en otros ámbitos la verdad que la vida es un el mundo es un pañuelo bueno un saludo a víctor desde aquí que gracias a él volví a retomar el canal de marvel snap porque lo dejé un poco a medias durante el verano y gracias a él lo retomé otra vez y luego el otro canal que tengo youtube que es el canal de diablo que la verdad que el canal de diablo cada vez que hay un lanzamiento de diablo y hay bastantes porque salió hace un par años el diablo 2 resurrected luego salió el año pasado el diablo inmortal y este año el diablo 4 y han sido tres pelotazos me han pegado unos o sea me han venido muy bien a nivel profesional como creador de contenido para poder vivir de este tipo de cosas y al final pues lo que no me gusta mucho es eso o sea lo tengo que hacer porque yo soy un niño vale aunque no lo creáis que veis aquí un señor mayor calvo y tal yo soy un niño de espíritu un niño de corazón y de mente soy tengo una suerte o sea que tengo el complejo de peter pan vale yo me considero un niño y sigo siendo un niño en todos los sentidos de ocio de diversión de cachondeo de de vagueza o de pereza o de distraerme o cosas así vale pero tengo la suerte de ser un niño que primero cubre sus responsabilidades vale entonces tengo las tengo la suerte esa soy un niño vale pero tengo la suerte de ser responsable entonces generalmente el primero que hago cada día son mis responsabilidades pues hay que generar contenido para poder vivir de esto hay que hacer hay que poner una lavadora a hacer la cama atender la ropa yo que sé lo que sea responsabilidades de tu hogar de tu de pagar la hipoteca ese tipo de cosas que se suelen decir vale pagar las facturas y luego ya el resto del día y me dedico a jugar a marvel snap a mágica diablo me voy a jugar al fútbol he quedado con un amigo para tomar calimocho yo que es ese es lo que quiero decir no y luego en verano pues me voy de a este festival al otro festival pues como si pues un niño porque soy un niño tengo la suerte de ser responsable con las cosas importantes de la vida de responsabilidad y luego ya soy un irresponsable una vez que ya he cumplido con mis responsabilidades ya yo soy un irresponsable total en ese sentido tengo suerte otra de las cosas yo no sé al final de este vídeo no voy a jugar no voy a jugar el mazo ya verás me voy a sincerar ya que me he puesto me sincero ya jugaremos el mazo este en el vídeo de mañana ya que estamos es por muchas veces lo he pensado y digo que hago bien en la vida y que hago mal y quizás os pueda ayudar en algo para que sepáis plantear vuestra vida mejor porque muchas veces la gente toma decisiones que son muy erróneas porque sencillamente son situaciones que les llevan a una situación peor después son ideas o formas de actuar o lo que sea que te llevan a peor situación una cosa en la que llevo pensando mucho tiempo es que la comodidad inmediata generalmente implica sufrimiento a largo plazo o sea es decir si tú buscas lo fácil ahora a corto plazo la satisfacción rápida ese tipo de cosas generalmente a largo plazo todo eso te va a perjudicar no entonces os recomendaría os diría que yo una de las cosas que no hago y que os recomendaría que hicieseis es eso yo nunca busco la satisfacción rápida individual inmediata por ejemplo me como un donut de chocolate me encanta yo soy soy gordísimo o sea soy una persona gorda de espíritu pero afortunadamente digo va pero al final te lo comes en un segundo ha desaparecido ese placer y sólo quieres comerte otro entonces lo que hago es que me voy me como una pera una manzana o un plátano algo por el estilo como algo de fruta y me voy a correr y qué hago es que hago durante una hora corriendo una hora y media corriendo sufrir pero luego te quedas más a gusto y estás es decir lo que quiero decir es que o podemos poner mil ejemplos de esto crear el canal de youtube estuve dos años bueno el primer año entero trabajando sufriendo trabajando quiero decir sufriendo entre comillas pero sin visualizaciones y sin espectadores nada porque apenas tuve porque cuesta mucho en youtube crecer al principio cuando empiezas de cero y sobre todo porque además no había una no había canales de magic nada o sea pero el primer año entero si alguno está aquí desde el primer año hasta que saque los primeros 500 suscriptores o primeras 500 visitas en un vídeo algo por el estilo pasaron muchos meses en los que yo subía vídeo todos los días y tenían 8 visitas 12 visitas y cosas del estilo entonces como digo hay que saber sufrir durante un tiempo porque eso luego a largo plazo te va a dar un rédito mucho mayor entonces por ejemplo yo ahora pues eso también me ha acomodado un poco es cierto yo ahora mismo no es como al principio cuando estaba muy viciado con magic y quería sacar el canal de antes lo que sea pues trabajaba muchas horas a la semana en magic en el canal en tal y ahora ya sabéis cómo funciona lo veis veis que me lo tomo con mucha comodidad y mucha ligereza porque he elegido un tipo de vida en la cual pues quiero disfrutar la vida y si puedo trabajar menos y ganar más dinero pues lo voy a hacer lógicamente y es un poco yo creo yo creo que no he dicho ninguna locura que debería ser el objetivo de todo el mundo trabajar menos y ganar más dinero trabajando menos para tener más tiempo para disfrutar ese dinero no tiene mucho sentido trabajar mucho para ganar dinero si luego no tienes tiempo de disfrutarlo y lo digo desde un punto de vista de una persona que tiene que tiene un título universitario de economía entonces quiero decir que también es una opinión que quizás deberíais valorar más que si no viene de alguien con conocimientos de economía la economía es la ciencia que estudia la distribución de los recursos escasos esa es la definición de economía bueno el caso es que como todo es escaso nuestro tiempo los recursos todo es todo es escaso todo se acaba todo es finito no hay infinito de nada tenemos que aprender a gestionar todo esto de la mejor forma posible y como la vida sólo es una es muy finita sólo hay una no hay infinitas vidas sólo tienes una y el tiempo que tienes en esa vida también es muy escaso y los recursos a los cuales puedes acceder son muy escasos es mejor ser eficiente no entonces por eso os digo que cuanto menos trabajes y más tiempo tengas para disfrutar de tu vida pues una vida más plena vas a tener pero es lo que he dicho al principio lo primero la responsabilidad es mejor mucho mejor sufrir primero porque eso te va a llevar a luego una vida mucho más placentera y mucho mejor no me gusta estudiar estudia vale lo primero estudia yo odio estudiar soy un estudiante malísimo y me he tirado estudiando toda mi vida hasta empecé un doctorado de ingeniería industria diréis que hace empecé incluso un doctorado de ingeniería industrial la verdad que al final no lo completé porque no me acabo de motivar mucho el mundillo del doctorado y no lo he terminado pero podría haberlo hecho perfectamente porque al final acabo pues un doctorado es trabajar y si ya estás ahí y trabajas yo soy una persona que me he dedicado mucho a la ciencia a la universidad y todo este tipo de cosas no habría tenido problema en hacerlo lo que quiero decir pero al final no me acabo de motivar porque no me gustó el mundillo del doctorado y no lo termine pero quiere decir que lo primero siempre ha sido la responsabilidad y estudiar es lo primero estudiando que sea o sea que decir lo que os guste no pero estudiar así de sencillo la universidad sirve para unas cosas y otro tipo de estudios sirven para otras cosas hay que saber lo que uno quiere estudiar fijaos la locura estamos en enero y están abiertas las los plazos ahora mismo en españa para matricularse en módulos creo que son enero o al menos los que yo he estado mirando he estado mirando para apuntarme un módulo para aprender ahora y estudiar un curso que es inferior a la universidad inferior entre comillas inferior según se mire inferior según lo que tú quieras hacer porque el módulo de lo que yo he estado mirando para matricularme para el año que viene pues no se puede estudiar sencillamente no existe en la universidad entonces por tanto no es no es mejor no es ni peor ni mejor un módulo los módulos son para los que no lo conozcáis es como cursos orientados a trabajar a trabajos variados de todo tipo no pero no tiene por qué ser menos valiosos o o peores que los estudios universitarios es que mucha gente que pierde cinco años de su vida o seis o siete estudiando una carrera universitaria y luego no ejerce de ello has tirado a la basura siete años de tu vida o cinco años o cuatro años los que sean por ejemplo muchísima gente estudia economía es un buen ejemplo o psicología sociología incluso ingenierías y cosas así y luego se dedican a otra cosa digo que has hecho has tirado cinco años de tu vida la basura no porque has aprendido cosas pero no habría sido mejor estudiar lo que algo que te guste o aquello lo que sí te dedicas que algo que no te gusta a lo cual no te dedicas evidentemente la universidad siempre te va a dar algo cualquier cosa siempre te va a dar algo si lo aprovechas pero pero eso digo que a muchos a ver este canal es de gente de mi edad si yo miro las estadísticas y somos todos de 25 años para arriba 25 35 45 vale entre 25 y 35 entre 25 y 45 está el 80 por ciento de mi audiencia sé que pocos vais a tener menos de 20 años y estáis decidiendo un poco vuestro futuro estudiando y todo eso pero el futuro se decide año a año paso a paso igual que lo decides con 18 años lo decides con 25 y con 45 así que lo que quiero es que eso que toméis responsabilidad consciente consciencia de vuestra responsabilidad y que un esfuerzo un sacrificio un es el pasarlo mal ahora con algo seguramente te lleve a luego pues una situación mucho más placentera y mucho mejor el sacrificio el esfuerzo a corto plazo luego te da cosas buenas a largo en cambio el placer a corto plazo todo lo que sea va a fiesta va a beber pim pam comer lo que sea no estudiar no trabajar no ser responsable ahora te va a llevar luego a más problemas siempre un ejemplo que ya sabéis que además lo he dicho muchas veces el de la lotería porque la gente juega a la lotería porque porque es el placer inmediato pagas cinco euros o diez euros por el billete de lotería y ya sientes que ya estás ganando ya está luego no te dan nada lógicamente porque es no decir que es una estafa pero vamos prácticamente o sea porque bueno por mil motivos matemáticos el dinero no te va a llegar no vas a ganar nada estás perdiendo automáticamente en cuanto compras un billete de lotería estás perdiendo dinero matemáticamente hablando estás perdiendo y como digo es el placer inmediato es el engaño y es un buen ejemplo de algo que no deberíamos hacer y ya me ido por las ramas pero hasta un punto que no me puedo creer la verdad que lleva un tiempo pensando en hacer un vídeo explicando la situación actual del canal y explicando cómo va mi vida y porque antiguamente lo hacía pues cada seis meses subía un vídeo en el canal pues diciendo el estado del canal el futuro del canal o algo del estilo y llevo como un año sin hacerlo y lleva ya un tiempo pensando venga va ya va pues mira ha salido imprevisto no lo tenía programado ni pensado pero es que me he puesto hablar 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 y ya me ha ido a media hora y aún no hemos empezado a jugar el mazo así que yo creo que hoy os he presentado el mazo más o menos ahí lo habéis tenido delante un buen rato dejar igualmente desde debajo de este vídeo el listado del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y mañana lo jugaremos mañana lo jugaremos en partidas o lo que sí lo veréis jugar bueno este vídeo va a ser muy especial muy importante para mí así que voy a estar atento a los comentarios los comentarios los leo siempre vale o sea a lo mejor no leo todos porque los vídeos de hace dos o tres días pues ya quedan ya quedan en olvido para siempre pero de un día para otro pues siempre leo los primeros comentarios que se publican para que para yo ir tanteando cómo va la cosa vale si el vídeo gusta si no gusta si lo hago bien si lo hago mal por los errores que cometo que ya sé que son muchos constantemente intento siempre ser mejor cada día intento ser una versión mejor mejor de mí cada día y para eso debo leer los comentarios así que me gustaría como todos los días leer vuestros comentarios perdonadme si a lo mejor publicáis en un vídeo de hace dos semanas en un comentario y ese comentario no lo veo porque ya quedó sepultado en el olvido pensad que tengo muchos comentarios diarios y además tengo esos tres canales no entonces leo un poquito por encima los más recientes generalmente de los últimos vídeos del último vídeo de los dos últimos días o algo por el estilo para ver para tantear cómo ha ido el último vídeo y cómo cómo se ve la cosa no y bueno pues no sé qué queréis que os diga me ha abierto o sea he sacado aquí a ver casi la chaqueta y cogido el corazón y lo he mostrado y no ha sido de aquí sino que ha sido de aquí todo así que nada voy a caerme ya antes de seguir haciendo más tonterías espero que el vídeo os haya gustado nos vemos mañana jugando a traxa